Hay dos sospechosos detenidos por el crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, ocurrido la semana pasada en Palermo. Ambos fueron detenidos en la zona del barrio 31 de Retiro. Las imágenes de las cámaras de seguridad tendrían algún tipo de coincidencia con la ropa que portaban, con la fisonomía, pero para conocer más detalles sobre esto vamos a la unidad móvil de TN9 al cierre con Marcelo Pinto. ¿Cómo estás? Hola Marcelo. Hola Fabián, ¿cómo estás? Y por supuesto con estas últimas novedades comenzando una semana que sin duda será clave, un arranque que ya tiene al menos dos personas detenidas que se convirtieron en los principales sospechosos del crimen de Mariano Barbieri. A ver, por el momento simplemente sospechosos porque todavía falta el cotejo. Por un lado también de los videos, el cotejo biométrico, también por supuesto revisar si en sus manos, en parte de sus rostros, hay algún tipo de señal de violencia de haberse defendido supuestamente la víctima en este ataque que terminó justamente con la vida de Mariano Barbieri, este ingeniero de 42 años. Y por supuesto también el estudio, el análisis de la ropa, encontrada principalmente a uno de esos dos sospechosos cuando se lo detuvo al mediodía en una locación del barrio 31 de la zona de Retiro, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esa persona detenida en Retiro tiene 29 años. Se le encontró una gorra muy similar a la captada por las imágenes de video de las cámaras de seguridad, además de una bufanda. Habrá que realizar los cotejos de ADN, los cotejos correspondientes para saber si ha quedado algún tipo de rastro, digo bien, algún tipo de mancha hemática, quizás en parte de esa ropa. Este sospechoso tiene 29 años, como decíamos, tiene domicilio en el conurbano bonaerense, pero claro, trabaja con su carro, trabaja por las calles de la ciudad y según cuentan fuentes de la investigación, utilizaba esa locación de Retiro justamente como un lugar de paso. Pero las cámaras de seguridad que fueron analizadas exhaustivamente durante todos estos días, desde el jueves, desde el primer momento en que se empezaron a recabar no solo las cámaras, las imágenes de las cámaras de la ciudad, sino también las imágenes de cámaras de seguridad privada en los edificios de la zona del Libertador y la Finur, dieron justamente con el recorrido, el recorrido que terminó en la calle Saldías, en la zona del barrio 31 de Retiro. Por eso es que se pudo dar con esta persona, por el recorrido que se le pudo seguir justamente a este sospechoso. El otro fue puesto a disposición de la investigación por la División Antidrogas Norte. Esta persona lo que tendría en su poder y por la que se le detuvo fue justamente por la utilización de un buzo o una campera roja, que fue clave por el testimonio de uno de los testigos que dijo haber visto en el momento del crimen en el Parque 3 de Febrero en Palermo, que tanto Mariano como una persona con un buzo rojo estaban discutiendo, forcejeando, y ahí se habría dado en todo el momento justamente del crimen. Falta mucho camino por recorrer, Fabián, todavía, sobre todo teniendo en cuenta por las pericias que aún faltan realizar. Lo cierto es que aquí a mi espalda está la dependencia de la Comisaría 14A, que también está dedicada a homicidios, que dónde estarían alojados estas dos personas, estos dos sospechosos que están desde hace muy pocas horas a disposición de la justicia para seguir investigando y para seguir reconstruyendo ¿qué pasó desde el momento en que a Mariano Barbieri le clavaron un cuchillo en el corazón para robarle el celular? Ese celular, como vos bien decías, continúa apagado, sigue siendo un misterio que hubiera ayudado y mucho de haber estado encendido para reconstruir el recorrido del homicida. Todo puede ser, todo puede ser, pero resulta sospechoso que personas que supuestamente se las vio con ciertas prendas, además de un color rojo, luego no se desprendan de esa vestimenta porque puede resultar una evidencia, ¿verdad? Como se dice en la jerga, que se descarten de esa ropa. Bueno, pero todo puede ser. También está la necesidad de que tendrían que aparecer algunos sospechosos en estos días porque avanzaban las horas, los días y no había novedades. Fíjate vos, Fabián, respecto a lo que vos decís, hasta el momento, después de haber pasado ya, estamos a punto de cumplir una semana del crimen de Mariano, todavía no se confirmó, la justicia no confirmó, si ese cuchillo, cuchillo del tipo Cerrucho, como el que tenemos cualquiera de nosotros en nuestra casa, que utilizamos para comer, para la comida diaria, ese cuchillo que se halló a las pocas horas, la mañana siguiente del crimen, a muy pocos metros del lugar donde termina falleciendo Mariano, todavía no se confirmó si realmente fue o no el arma homicida. Un cuchillo que fue encontrado, según cuentan las crónicas de ese día, por colegas de otras emisoras, de otro canal, que estaba haciendo una cobertura, que cruzó al parque, que de alguna manera intentó reconstruir el recorrido que habría hecho Mariano por esas horas, antes de su muerte, y que se encontró no solo con el cuchillo, sino con prendas de vestir, que también en este momento están siendo periciadas por la justicia para determinar si tienen algún vínculo justamente con el homicidio de Mariano. Bueno, hasta ahí siguen los interrogantes, las preguntas que no tienen respuesta. Al menos, al menos, sí tenemos en la causa dos sospechosos que están alojados aquí en esta dependencia a mi espalda, Escalerino Ortizan 1300, en la ciudad de Buenos Aires, y que de alguna manera tiene que certificarse si realmente son las personas que aparecen en los videos de seguridad. Si alguno de ellos es la persona que estaría vinculada directamente con la muerte de Mariano. Sí, porque habían dicho los investigadores o las fuentes ligadas a la investigación que las imágenes que tenían de los sospechosos huyendo del lugar no contenían el rostro, es decir, como estaban tomadas desde altura esas imágenes, no podían hacer foco en los rostros para una identificación. Tal vez esto no nos consta, lo hayan hecho luego, y esto los condujo a poder aprender a estas personas. Y tener en cuenta también que la escena del crimen solo cuenta con ese cuchillo que fue peritado, pero todavía no hay novedades al respecto, pero no es un lugar cerrado que podría arrojar otro tipo de evidencias, y además había mucha oscuridad y no había cámaras en el lugar en el cual obraría a favor del tiempo que va pasando, en favor de la policía de la ciudad de Buenos Aires en este caso. Marcelo, ¿tenés algo más para completar la información por el momento desde allí? Simplemente, Fabián, agregarte, estuvimos más temprano con las cámaras de Tele 9 en la esquina de Libertador y la Finur, muy poco tiempo después de conocerse la novedad de los sospechosos detenidos. El refuerzo en materia de seguridad patrulleros, hemos visto frente justamente a la ladería en la zona del Parque 3 de Febrero, apenas cruzando la avenida de Libertador, de 2 a 3 patrulleros, inclusive algunas motos también recorriendo la zona de manera incesante, se ha reforzado sin duda la seguridad en esa zona y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, Marcelo, muchas gracias, hay mucha información esta noche, así que tal vez volvamos con otro tema después con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.